Ayer por la noche tras la coronación del Club América ante el Cruz Azul en el torneo Apertura 2018, Televisa apostó por tener al público al filo de la butaca con la gran final del reality show La Voz, México. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos imaginaban, la final de La Voz, México, no fue lo esperado, pues el triunfo de Cristina Ramos del equipo de Carlos Rivera dejó muchos insabores en redes sociales. En redes sociales manifestaron que la verdadera triunfadora del reality tenía que ser Diana, participante del equipo Maluma. Dicen que apoyan el talento mexicano pero sus finalistas no son de aquí. ¿Por qué sus ganadores de temperadas pesadas no vi yo que tengan un disco actualmente? Pero bueno. Obvio gano ella porque arroba barra baja Carlos Rivera tiene más fans chavas que arroba Maluma Oficiens y Maluma Vi, Fátima Magdalena Grupo A Pelota de Béisbol Corazón Azul Tristeza, arroba Fataima A718. December 17, 2018 por su parte diario Basta, señaló que la producción de La Voz, México buscó generar mucha controversia en la gran final. Eso sí, también destacaron que la participación del público a través de las llamadas fue importante por lo que al final ganó quien más votos obtuvo. Por otro lado, la conductora Lele Pons no se salvó de las críticas pues los usuarios de las redes sociales la atundieron al señalar su épésima conducción a lo largo del reality. Con información de e-consulta, Publimetro y Diario Basta. Fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.